Abro cuaderno, un cenicero, humo de veneno, cubano sigue entero Cuando estoy cabreo solo prendo ya, cuando estoy cabreo solo prendo Solo prendo ya, yo solo prendo Cuando estoy cabreo solo prendo ya, cuando estoy cabreo solo prendo Yo solo prendo ya, solo prendo Ya no es película, ahora es movie, antes todo era Tommy, ahora todo Gucci Que estupido Sigo yo parqueando en la multi, aunque hagan bulla con la ráfaga de Uzi Fusi Te soy sincero, yo no te miento Escucha consejo, llegarás a viejo Cuando estoy cabreo solo prendo ya, cuando estoy cabreo solo prendo Solo prendo ya, yo solo prendo Cuando estoy cabreo solo prendo ya, cuando estoy cabreo solo prendo Yo solo prendo ya, solo prendo Millonario si se da la ocasión, espero que se de la bendición Si no, bueno sigo humilde con oración De hambre no me muero si vendillo en callejón Pegón Pasé de A5 y de 2, le daba yo la vuelta al reloj con mi brother Y le doy las gracias a mi mother, nunca abandono a sus leones Aunque muera soy eterno, el favorito de tu gueto Sin esfuerzo, papá Dios maneja esto Solo prendo ya, solo prendo Solo prendo ya, solo prendo Yo lo prendo ya, solo prendo El rey que necesita es en Guaramá Por eso yo regalo arte al que quiera escuchar Yo gano sin querer, yo gana Porque yo le suelto plena cuando quiera la más Pregúntale a Guillermo Jan está en silencio Mente de un enfermo Cerebro de arquitecto Yo Luis K Nos fuimos Yo R1 Detónala Sabes que es lo que es Me meto Chalice G-Code Young Money for Life Yes I 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 Gracias por ver el video